Acompáñenos con la Copa MX, los cafetaleros reciben este viernes a los rayados del Monterrey en punto de la seis cincuenta hora del centro de México a través de la señal de ESPN dos en nuestra plataforma de ESPN Play. Volvemos a fútbol picante, vamos hasta Monterrey, todo parece indicar que Matías Almeida pierde opciones para poder ser técnico de los rayados. Oscar Gallardo, ¿En qué va? Todo el tema del pelado y del conjunto regio montano. ¿Qué tal Ricardo? Muy buenas tardes, fuerte abrazo para todos. En la mesa parece ser que el proyecto al cual estaba apostando la directiva de los rayados para tener en la nueva dirección técnica se ha complicado ante la negativa de Matías Almeida por llegar a la Sultana del Norte. Lo que nos pudimos enterar es que el proyecto en el cual está involucrado el pelado en San José es suficientemente atractivo para tratar de volver a generar esa identidad del equipo de los Estados Unidos. Lo que sucede acá en Monterrey, nombres que sonaron también durante la semana quizá antes del pelado Almeida, hoy han tomado fuerza como Quique Setién, el español, y Jorge Sampaoli. También nos hemos enterado que no ha existido contacto con Sampaoli desde el fin de semana anterior, lo cual nos indica que quizás Setién pudiera llevar la ventaja en estos momentos, pero también lo que la directiva del Monterrey piensa ahora es en el interinato con Pepe Treviño y Tito Becerra. No les molestaría que ambos se quedaran en estas semanas con los ojos puestos en el Mundial de Clubes en Catar. Oscar, la negativa es definitiva, es decir, ya Almeida está totalmente descartado, o todavía habrá un último acercamiento para intentar convencerlo. Lo que me pude enterar fue la negativa en su totalidad de Matías Almeida por la misma cuestión del proyecto en San José, también supimos que Duilio Davino pidió viajar a esta ciudad en el estado de California para tratar de hablar con el pelado, sin embargo, gente más arriba en la institución del Monterrey habría decidido no enviar a los Estados Unidos a Duilio Davino, el vuelo estaba programado para esta mañana, lo pudimos observar salir de las instalaciones del barrial después de la práctica de los rayados y todo parece indicar que ya estarían en la búsqueda de un nuevo director técnico dejando a un lado lo que fue el interés de la pandilla por parte de Matías Almeida. Hola Oscar, a ver, para que quede claro, porque de repente una una decisión podría tener una interpretación y otra tendría una diferente. A ver, el pelado Almeida aparentemente respeta el proyecto que tiene con con San José y se queda los cuatro años aparentemente, pero yo sé otra versión de que el Monterrey en realidad quiso limitar la contratación de tantos integrantes del cuerpo técnico, lo cual vendría a ser una simulación esto de que tengo mucho interés en San José y en quedarme allá, no, más bien está imponiendo condiciones que el Monterrey no quiere ceder. ¿Cuál es la verdad de esto? ¿Qué tal Héctor? Qué gusto me da saludarte. La realidad de también de lo que hemos podido platicar con gente que se encuentra dentro del club de fútbol Monterrey y muy cercana a la información es que Matías Almeida sí habría pedido algunas cuestiones en esta negociación. En un inicio nos habían comentado que al pelado no le desagradaba la idea de venir a la Sultana del Norte, sin embargo, también en un principio dejó en claro que su responsabilidad en estos momentos es totalmente con el San José. Quiso escuchar las ofertas, quiso saber qué proponía el Monterrey, Almeida por ahí también nos dicen que puso algunas condiciones, pero parte de la directiva del Monterrey decide darle mejor ya salida a esta opción y buscar centrarse por ahora, al menos con Quique Setién, con Jorge Sampaoli, pero sobre todo apostándole a un Pepe Treviño y Tito Becerra en estas semanas, han sonado nombres en las últimas horas, caso del Turco Mohamed, de Víctor Manuel Bucetich, y esto nos habla de que en caso de que mantengan a los interinos se pudiera dar la contratación tanto o del Turco o de Bucet, pero ya a inicios del próximo dos mil veinte. Urge técnico y ya trabajarán en estos días para ver quién será el candidato número uno. Oscar, ¿cómo estás? Good saludarte. Yo te preguntaría, el caso, bueno, dices Almeida ya prácticamente está fuera de esto, pero ¿qué perfil entonces busca la directiva de Monterrey para su equipo? Porque el perfil de Almeida, el perfil de Setién, el perfil de Sampaoli, el perfil también que se habla de Gallardo, pues son realmente perfiles totalmente diferentes, o sea, ¿hacia dónde va? O simplemente está tratando de encontrar un técnico y ya cuando llegue el técnico ver cómo va a jugar el Monterrey. Sí, qué gusto me da saludarte, Jaret. Mira, esto ya lo había platicado Duilio Davino en la conferencia de tema, ya de prensa, mejor dicho, ya tenían las características identificadas del próximo entrenador que estuviera supliendo a Diego Alonso. Hoy quizá nos podríamos basar en características que pudieran identificar al técnico con la afición. Recordemos cómo sale Diego Alonso, no existió esa conexión con parte de la tribuna. Lo que hemos podido investigar es que están buscando a un estratega que más allá de una trayectoria importante, de buenos números, que tenga un recorrido interesante con campeonatos, que sea un técnico que pueda tener mancuerna con la tribuna y que pueda manejar el vestidor. Creo que será fundamental esperar en los próximos días cuál sea el candidato ideal, porque te comento, ha tomado fuerza lo del Turco Mohamed, pero te puedo decir que no ha existido una oferta formal hasta este momento por parte de los rayados. También lo de Buse no se descarta, ya con miras al próximo dos mil veinte. Entonces, descartamos lo futbolístico, nos vamos entonces a darle prioridad al a la afición y que te que haga un buen vestidor. Sí, totalmente de acuerdo. Vimos cómo sale Diego Alonso, hoy el técnico que sea una parte fundamental, el trabajo que haga con los elementos, también un plantel enriquecido. Hablamos del equipo más caro en la Liga MX y sobre todo un personaje que venga a trabajar con este grupo y que no venga a tratar de pedir jugadores. Esto también es una parte que la directiva lo tiene muy en claro hasta el momento. Abrazo Oscar, estamos pendientes a ver en qué acaba todo esto que parecía tener a Matías Almeida un pasito de rayados y que hoy lo ha alejado por completo al argentino. Seguiremos con esas noticias. Es un error cuando un equipo Jaret decide correr a un técnico sin tener un plan B listo. Digo, no es fácil tener siempre alguien ahí, digamos, en la lista de espera, pero si no hay un proyecto, si echas al técnico que ya estaba y no tienes ni idea a quién vas a poner, no sé si mejor deja al que estaba dirigiendo, ¿no? Es que no sé si es un error porque también hay que ver si ya con el técnico anterior ya no iban a ya no avanzaban hacia ningún lado, hacia ningún lado. Creo que hay que entender y hay veces que nos cuestionamos, ¿no? Esto de decir, ah, bueno, ya tenían el técnico listo para que en cuanto lo corrieran, entra el otro, pues es que así es. En los en los clubes tienen que estar pensando en los momentos que estás pasando y qué situación puede venir y con quién puede sustituir a alguien. Yo creo que en este momento Monterrey despidió a un técnico sin tener asegurado a alguien para tratar de de continuar con esta con la con la dirección técnica de de Monterrey, porque enfrente no solamente tiene el buscar la clasificación, que ahí están, están cerca de poderla lograr, pero en frente también tienen el mundial de clubes, entonces ellos hablan de que con el entrenato probablemente puedan llegar hasta hasta el mundial de clubes, la verdad si el equipo no no califica, no creo que vayan a quedarse con ellos. ¿Urge? ¿Pietra? ¿Urge? Perdón. Sí, 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 urge. Un equipo como Monterrey no puede estar navegando ahí a ver qué pasa. Aquí el principal problema creo es que si tenían, pensaron en el plan B sin asegurarlo, pero ahora ya tienen que ir hasta el C y en el C ya están tirando para todos lados, en donde no saben, yo yo más bien siento que están buscando a un técnico de renombre más que otra cosa, porque es rayados de Monterrey, porque necesitan tener alguien de peso en la dirección técnica, pero sí están en el plan C y tirando para todos lados, y por supuesto que urge, porque además, como dice Jared, viene el mundial de clubes, para ir a hacer otro ridículo, imagínate. Hay un mundo, pero un mundo de verdad de diferencia entre el estilo de Quique Setién y el de Víctor Manuel Bucetich, dos de los nombres que hoy están ahí, y hablo un poco Héctor, de esa falta de proyecto a la que se refirió Jared, que está buscando el equipo, y a qué le está tirando en cuanto a su estilo, porque uno, o estos dos no tienen nada que ver uno con el otro, ¿eh? Tú puedes tener un plantel de noventa y dos millones de dólares como tiene Monterrey, y no tener un buen departamento de inteligencia deportiva. El departamento de inteligencia deportiva hace eso, exactamente, hace el trabajo sucio, digamos, el de el de tener prospectados ya a futuro, qué posibilidades de técnico bajo un proyecto deportivo, que que más o menos tenga similitudes, este es nuestro técnico, así jugamos, así queremos jugar en el futuro, este técnico no nos llena, qué perfiles hay de técnicos, tener alimentada siempre a la directiva de siete o ocho, diez opciones en el mundo, decir, este ahorita ya no puedes porque tiene trabajo, ir descartando, ir agregando otros que se queden sin empleo. El departamento de inteligencia deportiva en materia de entrenadores y de jugadores, tiene que tener prospectos a mediano, largo, y muy corto plazo, porque en cualquier rato el fútbol te ofrece este tipo de soluciones, despedir al técnico, que es uno de lo más común que existe en el fútbol, y el Monterrey puede tener un plantelote, puede ser el más rico de México, pero en esa parte del departamento de inteligencia deportivo, hoy se está viendo muy mal. En qué lío se ha metido el equipo de rayados que de momento seguirá entonces sin entrenador a la espera de que se tome alguna decisión tras lo que ya podemos confirmar ha sido una negativa de Martíaz Almeida para tomar las riendas del equipo, entre que no alcanzó también un acuerdo, porque está raro haber priorizado a San José, pero haber negociado hasta el último momento, no con rayados, tampoco lo priorizó tanto el técnico argentino. Hacemos una pausa y venimos con el América y el andar que tiene el equipo Miguel Herrera.